¡Ese es mi gallo! ¡Vayan por él! ¡Eh! ¡Ahí va David! ¡Paro con la lancha! ¡No mames! ¡Ahí va David! ¡Ayuda el cabrano es! ¡Ahora sí agárrate mi David! ¡Ahí va David! ¡Ayuda el cabrano es! ¡Ahí va David! ¡Ayuda el cabrano! ¡Ayuda el cabrano! ¡Ayuda el cabrano! ¡Gracias! 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 ¡Un homenaje! ¡Un homenaje a la locura! ¡Ahí estuvo! ¡Carnales! ¡Nosotros fuimos la minera! ¡Estos fueron los 21 años de Tianguis Cultural de Guadalajara! ¡Los primeros! ¡Otra! 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 ¡Otra!